Muy estimados amigos, Alpe María, le saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura del Libro de la Confianza del Padre Tomás de San Logán. La confianza siempre será atendida. Nunca estará de más repetirlo. La oración de quien confía, obtiene todo. Con insistencia muy acentuada, la Escritura nos recomienda revivar nuestra fe antes de presentar a Dios nuestras súplicas. Nos dice el Evangelio de San Mateo. Todo cuanto pidierais en la oración, si tenéis fe, lo alcanzaréis. Así lo declara nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Santiago usa el mismo lenguaje. Quiere que pidamos con fe, sin sombra de duda. Aquel que duda se parece a la ola inconstante del mar. Con esa disposición de alma, inútilmente esperará ser oído. Ahora bien, ¿de qué fe tratan los textos precedentes? No es de la fe habitual que el bautismo infunde en las almas, sino de una confianza especial que nos hace esperar firmemente la intervención de la providencia en ciertas circunstancias. Es lo que dice claramente nuestro Señor en el Evangelio, cuando dice, Todo lo que pidáis a Dios con fe en la oración, os será concedido. El Evangelio de San Marcos. El Maestro no podía hablar más claramente de la confianza. Podemos tener fe viva y dudar, sin embargo, que Dios quiera acoger favorablemente esta o aquella petición nuestra. ¿Acaso tenemos la seguridad, por ejemplo, de que el objeto de nuestro deseo conviene al verdadero bien de nuestra vida? Y esta simple duda, hace notar a un teólogo, disminuye la eficacia de la oración. Hasta aquí este ejemplo. La confianza es muy celosa. La confianza es virginal, debe ser virginal. No acepta absolutamente ninguna sombra, ninguna pequeña ruga. Para que tenga el título de confianza, nuestra fe debe ser ardorosa. Ustedes saben que la fe es la que, bien llevada, bien cimentada, produce la confianza. Pero hay personas que tienen mucha fe, pero les falta un poquito para tener ese grado de virtud que se llama confianza. Confianza total. Ya escuchamos las frases de nuestro Jesucristo. Aquel que con la oración pide con fe alcanzará todo. Es decir, con esa certeza, con esa confianza, con esa convicción de que Dios nos va a atender. Ciertamente, los problemas diarios nos hacen vacilar. Porque somos frágiles, somos de barro. Estamos pidiendo por tal intención, no acontece nada. Pasa mucho tiempo, no pasa nada. Y en ese interín, ¿cuántas veces ya hemos dudado? Y el consejo que nos da esta obra maravillosa del Libro de la Confianza es esa. Pidan sin dudar, todos los días, a cada instante, en cada momento. No dudemos. Pidamos a nuestra Señora que ella tuvo ese grado de confianza extraordinario que Dios pide a cada uno de sus hijos. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María.